Pues comenzando la semana y a todo lo que da la rabia de López Obrador. Resulta que hoy amanecimos con la noticia de que acusó que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se gesta un golpe de estado técnico con los recientes fallos en contra de sus autoritarios decretazos. Háganme el chingado favor. El día de hoy, lunes 29 de mayo, cuestionado sobre la marcha convocada por varias organizaciones civiles y que culminó en un enfrentamiento a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el viejo huango dijo, y cito textual, se actuó con prepotencia, no creo yo que eso sea correcto, hay que evitar la confrontación, la violencia. Ándale pues, ¿no se mordió la lengua? Asimismo destacó que fue un exceso el uso de la fuerza por parte de los ciudadanos a favor de la Suprema Corte y la ministra Norma Piña, y que fue debido a que, según él, no tienen la capacidad de convencer. Además, también dijo, de acuerdo al informe que tengo, participaron 3 mil personas, estuvo muy erizo, tienen que echarle más ganas. Incluso destacó que dichos manifestantes no tienen causa que no hay bandera, debido a que, según su entender, es muy difícil defender a la Corte porque los ministros violan la Constitución. Y es que justo ahí me parece es donde radica el problema, porque, según su entender, no entiende nada. Aquí la diarrea verbal del sujeto en cuestión acerca del supuesto golpe de Estado técnico. Y van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder, porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. No se va a poder cancelar las obras, no se puede. Una cosa es que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobre el presidente y otra es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea, que ya no ejecutemos nada, es cancelar un poder. Sería un golpe de Estado técnico. Lo anterior con respecto a la reciente suspensión definitiva que impediría la tala y desmonte en los tramos 3 a 6 del Tren Maya. Y es que recordemos que la semana pasada la Suprema Corte invalidó el decreto de López Obrador por el que pretendía clasificar como de interés público y seguridad nacional los proyectos de su administración y detallaron que esta resolución surtirá efectos sobre las secretarías que son parte del Poder Ejecutivo. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien estuvo a cargo del proyecto, señaló que el acuerdo presidencial es inconstitucional porque su amplitud y ambigüedad obstaculiza e inhibe el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto a las obras del país. Pero a ver, hagamos una pausa. A todo esto, ¿qué chingados es un golpe de Estado técnico? El golpe de Estado se define como una violación y falta de reconocimiento hacia la legitimidad constitucional, ya que atenta contra las reglamentaciones legales de llegada y permanencia en el poder. Es posible distinguir entre dos grandes tipos de golpes de Estado. El golpe constitucional es aquel que tiene lugar cuando llegan al poder ciertos integrantes del propio partido en funciones, mientras que el golpe de carácter militar es concretado por las Fuerzas Armadas. De hecho, existe una tipificación de los mismos, pues los hay producto de una revolución o una guerra civil, o los más usuales, que provienen de una sublevación violenta. Un grupo armado que traiciona, incumple su juramento y derroca al poder constituido. Ejemplos de estas acciones son los golpes de Huerta contra Francisco I. Madero y de Pinochet contra Salvador Allende. En ambos, los ejecutivos derrocados perdieron la vida y sus muertes desataron una represión feroz. Hay autogolpes. Se dice que Luis Echeverría sondeó la posibilidad entre los altos mandos castrenses para derrocar a su gobierno, pero no a él. Alberto Fujimori dio un golpe en 1992 para cerrar el Congreso y el Poder Judicial. Tomó como ejemplo el golpe de Juan María Bordaberri en Uruguay en 1973. Hay golpes a los golpistas, en donde se produce un golpe de Estado para remover a otro grupo golpista. Eso ocurrió en Irak, de manera reiterada, antes de la dictadura de Hussein. Existen los golpes de facto, aquellos en los que se pervierte a la democracia para mantener las instituciones en la forma, pero no en el fondo. En el derecho, pero no en el hecho. Es la ficción legal contra la desgracia real. La democracia pervertida ha sido el camino del neoautoritarismo para perpetuarse. Hay un nuevo tipo de autócrata, el que quiere gobernar sin contrapesos, pero no quiere admitirlo. ¿Le suena familiar? Le gusta el rostro cruel del abuso, pero prefiere maquillarlo. Así sucedió con el chavismo, en donde el poder legislativo delegó sus propias facultades para permitir que el comandante gobernara por decreto. Lo mismo ha ocurrido en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia. Se abre la puerta a la reelección ad perpetuam para competir en elecciones a modo, volcados los recursos públicos en favor de la permanencia. Y está, por supuesto, el golpe de Estado técnico o de gabinete, que es el caso que nos interesa el día de hoy, y del que habló el viejo guango en su show cómico Mañanero. Este se da cuando se abusa de un mandato para torcer la ley a los intereses de un grupo de poder. Un Congreso no puede modificar la Constitución para posponer una elección y designar en un acuerdo cupular a quien gobernará. Eso es desmembrar la democracia. El golpe de Estado técnico se da cuando se suplen los mandatos constitucionales y democráticos para someterlos al capricho de un grupo de políticos. Las cúpulas políticas traicionan a la sociedad cuando llegan al consenso privado para suplantar el voto público, cuando pretenden sustituir el proceso democrático por la negociación oscura, cuando se arrogan el derecho de definir unos cuantos el futuro de millones. No, no puede haber gobernantes designados solo en aquellas hipótesis que prevé la Constitución. Cualquier otro intento tiene un nombre preciso, golpe de Estado técnico. De tal forma que esa sarta de estupideces que vociferó el anciano delirante no tiene nada que ver con un golpe de Estado técnico. En tal caso, el que sí pretende dar un golpe de Estado técnico es el mismo. Por como están sucediendo las cosas actualmente, todo indica que el gobierno del viejo huango no está dispuesto a someterse a los parámetros de la democracia. De ahí su intención de desaparecer al INE, anunciar con tanta antelación a sus corcholatas y quebrantar las reglas de equidad electoral al mismo tiempo que tener el control del proceso electoral desde sus mañaneras. Y queda más claro que la intención de López Obrador es desacreditar y minimizar al máximo a los partidos de oposición, así como a los posibles candidatos con miras a contender en el 2024 por la presidencia. Esta misma estrategia ya cuenta con un precedente y es que es la misma utilizada por los golpistas chilenos en su momento. Y se trata de la propaganda desmedida de la 4T, las promesas del bienestar, la aparente legalidad libre de toda corrupción, la intentona de prolongación del mandato y supuesta defensa de las libertades, así como de los derechos humanos, pero condenando al mismo tiempo a periodistas y medios de comunicación, etc. El remedio de presidente señala las marchas, no le gustan, se dice agredido y de manera constante viola el artículo 6 de la Constitución, que dice textual, la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. De ahí que el discurso desacreditador de López Obrador es evidentemente autoritario, peligroso y su especial inclinación por el ejército sin duda recuerda el golpe de estado en Chile. En el supuesto que Morena perdiera las elecciones de 2024, ya está todo establecido y bien peinado para dar un golpe de estado técnico, paradójicamente a favor de sí mismos. Esto ya sucedió en Venezuela y Nicaragua. Sería un golpe blando, a modo y cubierto por lo que los gringos llaman lawfare o guerra judicial, que se refiere al mecanismo aparentemente democrático y apegado al estado de derecho mediante el cual se reeligen los gobernantes o mantienen en el poder a su partido. Es el uso de las mismas estrategias y tácticas castrenses, pero con la diferencia de que, en este caso, es con el propósito de mantener en el poder al partido oficialista. De tal manera que las elecciones de 2024 se llevarán a cabo de manera normal, pero no hay duda alguna que López Obrador y sus lacayos, así como sus fanáticos, no reconocerán el triunfo de otro candidato que no sea el de Morena, de tal forma que se desplegará toda la maquinaria del estado antes, durante y después de la jornada electoral a fin de que Morena se quede en el poder. Dicho de otra manera, se trataría de un golpe de estado técnico con toda la intención de acechar, amedrentar y amagar a la población con rumores e inculcando el voto del miedo. Se trata, como su nombre lo dice, de algo técnico que evite de ser posible el derramamiento de sangre, pero recurrir a la violencia de ser necesario. ¿Ven? Por eso digo que aquello del golpe de estado técnico aplica para él y no como trata de acomodarlo en contra de la Suprema Corte. Quizá me equivoco y por el bien de nuestro país, de nuestra libertad, de nuestra paz y de nuestras familias, de verdad, espero que así sea. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía Paypal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.